Hasta ayer el día martes aproximadamente 4 de la tarde, la audiencia quedó en suspenso, dijo, ok señores, regresen el miércoles al mediodía que la jueza va a dar el dictamen. Y sí, ya existe un dictamen, ponme la claventa para ver cuál fue la sentencia. El CUI tiene que pagar 12 mil dólares a Miguel Melfi en cuotas de, 12 cuotas de mil dólares durante un año, ahí cumple los 12 mil dólares. Y adicional a eso, tiene que pagar una pena de 15 días en el año. Esa fue la resolución de la jueza el día de hoy, miércoles. Póngale a la gente en este momento por favor para graficar y para que la gente esté al tanto. Soraya. Bueno, sabemos que cuando nosotros cometemos algo que va dentro de lo que la ley ampara, esas son las consecuencias. Lamentablemente, yo sí le puedo decir, me da mucha pena porque le tengo mucho cariño al CUI y no quisiera que él hubiese pasado por esta situación. Pero los actos a veces tienen unas consecuencias y estas fueron las consecuencias de algo que, bueno, para quienes vimos, sí hay una figura en la que se puede decir que alguien fue afectada en su honra, de que se hablaba de un video que nunca existió. Entonces, esto, como todo en la vida, es una enseñanza para todos aquellos que estamos expuestos en el medio en saber de que cuando se dice algo, se asegura tener algo que lo respalde, tener algo que realmente vaya dentro del contexto como el fin de que la otra persona no se sienta perjudicada. A mucha gente le van a gustar o no los comentarios de alguien, pero lo que cada uno de los que hacemos farándula debemos de cuidar es en no caer en frases, palabras o situaciones que terminen en consecuencias legales. Este es el resultado del acto que en su momento, muy penosamente porque le tengo mucha estima, el CUI cometió y estas son las consecuencias. Ok, para mí fue una imprudencia del CUI. En este momento vamos a ver el video de lo que pasó el día de hoy. La resolución de la audiencia, aproximadamente una de la tarde ya existía un resultado, ya la jueza había dictado sentencia. Escuchemos, por favor, ese video. El CUI en este momento fue declarado culpable y podemos observar cómo fue declarado culpable, ¿no? La abogada Patricia Cásula se siente vencida, abogada, perdieron el caso. Mira, aquí no hubo ganador. De hecho, yo considero que el señor Melfi perdió. ¿Y sabes por qué perdió? Porque en todo momento se trató de conciliar. Y realmente esa sentencia no está en firme, nosotros vamos a apelar. Pero acaban de condenar a 15 días, ¿por qué dicen que perdió? Pero 15 días de una jueza de primer nivel, pues, o sea, existen más instancias en las cuales nosotros vamos a recurrir. ¿La jueza le dio la razón a Miguel Melfi? Mira, la razón le pudo haber dado por 15 días de una prisión, no existe la multa como tal del medio millón de dólares, entonces no es que tiene una razón a ciertas. Nosotros vamos a apelar, vamos a ir a una instancia mayor, de hecho esto se prescribe ya en marzo, entonces perdió más el señor Melfi porque pudo haber llegado a alguna mejor opción con una conciliación. El cuyo en este momento fue declarado culpable. Queremos el máximo de la pena y que la reparación de los 12 mil dólares no sea 12 mil, que sea mucho más. Dice la abogada que la sentencia es mínima, que ella no le da validez. Este caso prescribe en marzo justamente, ¿qué va a pasar ahí? Este caso prescribe en marzo. Hay que esperar a que los jueces resuelvan rápido, ahorita que hay el recurso tiene que subir a tribunal, el tribunal resuelve rápido y hay una posibilidad de tener sentencia. Una vez que el tribunal da sentencia, aquí no hay recurso de casación. Ok, señores, quiero preguntarle a los especialistas. Dicen, la abogada cánsula dice, ¿perdió Miguel? Bueno, no estoy de acuerdo totalmente que el único que ha perdido por una imprudencia que se cometió en algún momento definitivamente es Mauricio Altamirano, ¿no? A quien yo tengo total empatía y no jamás me voy a alegrar por la situación que está pasando porque es una persona que quiero muchísimo, me conozco desde hace muchísimos años en este medio y que además también cualquiera de nosotros, por alguna imprudencia que podamos cometer en algún momento, podríamos estar pasando similar situación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no podemos enviar un comentario desatinado en cuanto a lo que se está viviendo. Las leyes son así, es lo que se ha dictado hasta el momento, esperemos que se pueda apelar y que la situación cambie, porque para mí sí es injusto que este tipo de cosas se los tenga que llevar bajo esa terminología o bajo ese aspecto legal, bajo ese aspecto legal y no puedan ser llevados bajo una sala de mediación y demás y que no se tenga por qué mandar a prisión a una persona que dijo a palabras cerradas o que así mismo se lo pueda hacer a través de unas disculpas merecidas en los mismos horarios bajo los mismos tiempos y demás. Es lo que yo pienso particularmente porque soy comunicadora y sé que en muchas ocasiones nosotros cometemos errores y errar es de humano. Cuando tú cometes un error y ese error lo enmiendas, sería lo bueno. En este caso, Mauricio no enmendó su error en el momento y ahora está pagando las consecuencias de las cuales obviamente me apena muchísimo todo lo que está pasando. Lamentable, lamentable todo lo que estamos viendo y una situación que sin duda alguna no pierde uno o gana el otro. Han perdido todos de alguna manera. Y bueno, si bien es cierto, es real, yo a Mauricio lo quiero muchísimo, siento mucho cariño y afecto por él, pero al César lo que es el César, no podemos apartarnos de la razón y de la realidad. Cometió una imprudencia, se equivocó, sí, ya no es la primera ni la última persona que le pasa, pero en este caso, bueno, encontró, se metió con alguien que decidió seguir hasta las últimas consecuencias del tema, pero si bien es cierto, escuchamos a la abogada que hasta ayer se trató de conciliar. Y si yo creo, ¿no?, que si lo que te importa a ti es tu nombre, tu honor, porque ojo, todas las personas tenemos derecho a nuestro buen nombre, a nuestro honor. Y si alguien, por imprudente, por lo que sea, cometió el error, como en este caso de Mauricio, de decir algo que no era cierto, algo que se estaba metiendo con su sexualidad, con su dignidad, tiene todo el derecho de exigir que de alguna manera se repare ese daño, porque el daño no solamente es a él, sino a su familia, a su entorno, a sus allegados, que escucharon esto y seguramente también les afectó. Y él está en todo su derecho de llegar hasta donde lo hemos visto. Pero si tú lo que quieres es limpiar tu nombre, que tu dignidad quede bien, entonces creo yo que también ahí viene la parte del ser humano, de un poquito, pues, de alguna manera, ser empático, pues, no también con Mauricio, creo que ya todos hemos visto que se equivocó, que no tenía las pruebas de las que él en su momento pudo haber dicho, que creo yo, y según lo que ha dicho la abogada Cásula, han querido y han buscado conciliar, pero la otra parte no lo quiso. Creo que no hay que llegar hasta tanto, y a mí particularmente sí me causa repudio el querer, pues, ya tener que pedir esta cantidad de dinero. Tratemos, bueno, ya ahorita es imposible, tengo entendido, conciliar, arreglar, según lo que dicen los entendidos en la materia legal, pero ya ahora a Mauricio le toca cumplir, ojalá que en esta apelación de alguna manera él pueda ayudarse y por lo menos no tener esta prisión, que no se hayan horas comunitarias. Creo que hay otras formas de poder hacerle cumplir y pagar que no sea en prisión, como sabemos que están las prisiones hoy en nuestro país, ni 12 mil dólares que sabemos que no los va a tener tampoco para pagar. Abogado Ruález, Mario Ruález nos acompaña esta noche aquí en Calientitos, queremos justamente consultarle acerca de esto, la parte legal de este caso. Sí, hay una sentencia, pero la gente enseguida se imagina 15 días a la cárcel, que ya el Cuy en este rato tiene que cogerlo preso y llevarlo a la peni los 15 días, que tiene los 12 mil dólares, que ya de una tiene que pagar la cuota de los mil dólares. Sin embargo, la abogada Cásula fue específica y dijo, vamos a apelar. ¿Qué es eso de ahí, abogado? Explícanos para que la gente que nos está viendo en casa también pueda entender. ¿Qué tal, Santiago? Y a todos los presentes, buenas tardes. Buenas noches, en este caso, estamos con el horario cambiado. Estamos con el horario de topa. En fin, mira, resulta que sí, todos tenemos derecho en apelar una sentencia. Esto no es una sentencia en firme, y bien lo ha dicho la colega Cásula, que es una jueza de primera instancia. De ahí vendrá la segunda, que es la sala de lo penal en la Corte Provincial, y ahí es donde se definirá todo. Ahí son tres jueces. Es de hecho, correcto, que de hecho van a resolver tres jueces, y dentro de la apelación que presentará Mauricio con su defensa técnica, no me adelantaría a dar criterio. Pero puede ser que también la sentencia de primera instancia la manden abajo. Ha pasado. Ha pasado. ¿Por qué? Porque pueden existir vicios de nulidad de sentencias que afectaron a esa resolución. A que la jueza tome esa resolución abusiva. Si lo digo así, porque si ya estás pidiendo reparación monetaria, material, también pides que en este caso sea sentenciado a 15 días de prisión. Entonces, yo considero que sí es abusiva esa sentencia. Porque si bien es cierto, también existe la justicia restaurativa, que es las disculpas públicas, y posterior también a la indemnización. Estoy yo de acuerdo. Yo de hecho, si hubiese sido un buen juez, lo resolvería de esa manera. No obstante, de hacer también la mediación correspondiente, que cabe dentro de estas contravenciones. No estamos hablando de delitos. Estamos hablando de contravenciones, que es un delito chiquito. O sea, abogado, entonces, ¿qué cree usted que pudo haber sido lo adecuado? ¿Cuál cree usted que pudo haber sido la sentencia para el CUI? En lo personal, te digo, y repito, debería haberse dado una reparación integral monetaria sin material. En disposición también, en la justificación, que él crea considerable, que no se le han cumplido contratos, eventos, presentaciones, en fin. Que de acuerdo a eso, pero hay que justificar. No decir, tengo que cobrar 500 mil dólares. Tengo entendido que, o sea, a veces hasta esta persona no, no, o sea, a ver. Porque la honra no tiene precio. Y si yo considero que... No, la honra no tiene precio, pero la ley te exige la justificación de la reparación integral. Y ante la ley no nos podemos ir en contra, Soraya. Ya. O sea, lo que yo concluyo, abogado, con lo que usted me dice, es que si él pedía... Una disculpa, no. No, si él pedía medio millón, lo que pudo demostrar durante el proceso es que solamente alcanzó los 12 mil dólares. Es correcto. Y considero que en sentencia no se va a empeorar la situación jurídica de Mauricio. Y es más, como te repito, no quiero adelantar el criterio, pero puede ser que se resuelva. Se resuelva porque había una unidad. Ok, repito lo que dice la abogada. Entonces, aquí abajo, la jueza a la que dictó esta sentencia, todavía hay dos niveles más arriba. Donde van a apelar en el primero, uno más. O sea, pueden apelar uno más acá, donde hay tres... Ponchame acá, porque estoy explicando. Donde hay tres jueces, de los tres, tienen que decir los tres y dicen, ok, ¿mandamos abajo la sentencia de acá o qué sería? ¿La reaprobamos, por así decirlo? ¿Qué pasa allí? Basta, Santiago, con que dos jueces... De los tres. Probos en la materia, especialistas en la materia, Basta con dos votos de los tres jueces que se mande abajo una sentencia. De hecho, ha ocurrido que, como te digo, por inobservancia, por falta de motivación de la misma, se mande abajo. ¿Qué tiempo hay que esperar para que pase esto? ¿Cuál es el proceso legal que ahora deben de seguir los abogados del CUI para sacarlo de esto? Bueno, Santiago, realmente emitía la sentencia, la jueza que emitió hace pocas horas, ella tendrá la ley, le faculta hasta 10 días de emitir la sentencia por escrito, porque oralmente ya la motivó, pero por escrito. Y a partir de ahí, Mauricio tendrá tres días con su defensa para poder presentar la apelación y dentro de esos tres días, posterior a eso, será convocado en una de las salas de la Corte Provincial ante los tribunales de alzada. Porque en marzo prescribe la causa. No conjuntamos ese hecho, eso es cuando ocurre en primera instancia. Cuando no hay sentencia en primera instancia, a partir de la denuncia, se cuenta ese año. Y si en primera instancia no hay sentencia, prescribe el ejercicio de la acción. Pero como hay en este caso, ya una sentencia dentro del tiempo correspondiente no prescribe la acción y continúa dentro de los plazos que la denuncia. Ok, lo que usted explica una parte es que dice, ok, podemos apelar y los tres jueces que faltan arriba de la que dictó ahorita la sentencia, pueden mandar abajo esa sentencia. Pero qué pasa si no la mandan abajo y dicen, ok, puede haber una reconsideración, es decir, ok, ya no son 15, pueden ser 7 días de cárcel, o quizás ya no son 12 mil dólares, pueden ser menos o pueden ser más. Porque tanto como Casula va a querer, obviamente, que sea menos o que sea nula esa sentencia, la otra parte va a querer, en cambio, que sea más... Claro, quieren más plata y más... Es una lucha ahora que empieza, abogado. Sí, pero como te he dicho, no se va... Primero no se va a empeorar la situación jurídica de él. ¿En qué sentido? No se va a aumentar la pena, porque primero considero que es lesiva esa pena interpuesta. Segundo, no creo que se va a incrementar los 12 mil. Creo que si ellos han demostrado, de hecho, 12 mil, y eso, del 500 mil a 12 mil, Santiago. O sea, ¿qué porcentaje estamos hablando? Ni del 0.02%. O sea, fue algo absurdo. Y hasta 12 mil te digo que puede ser que en el caso, incluso, si es que se ratifica los 12 mil, puede ser, pero que la forma de pago la pueda pagar bien, pueda, 10 años. Se puede modificar la sentencia. Ah, ok. Entonces, nada está dicho. No está todo dicho todavía, correcto. Y, obviamente, Mauricio, por eso está tranquilo, porque nada está dicho.